¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre las consecuencias que nos trajo la banlist. Ya han pasado unos cuantos días y después del impacto inicial, de estar viendo algunos combos y estar probando algunas estrategias, ya podemos hablar un poco más sobre lo que va a significar esta lista, cuáles considero que son los mejores decks avanzando para este formato, algunas consideraciones y consejos que quizás quieran tener en cuenta y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, vale la pena hacer dos notas. Lo primero es que todo lo que voy a mencionar a continuación es basado en mi opinión y lo poco que he estado probando los últimos días. Lo otro es que toda la potencia y la relevancia de los decks que voy a mencionar es considerando este formato y los mismos productos que van a ser lanzados en este mismo. Ya sabemos que con el lanzamiento del Eternity Code y en general el formato que vamos a tener para abrir, vamos a tener muchas estrategias que se van a hacer muy potentes precisamente con algunas cartas. Pero para este video y la información que voy a cubrir, nos vamos a enfocar solamente en este mismo formato. También vale la pena recordar que no se nos va a entregar otra lista hasta antes del día 30 de marzo y esto coincide con el lanzamiento de las nuevas reglas de juego con la Master Rule 5, la Master Rule 2020, como sea que la quieran llamar, y también coincide con el lanzamiento de Dual Overload que esta nos va a entregar cartas muy potentes como por ejemplo el Cristal Needle Fiber. También vale la pena recordar que los productos que van a ser lanzados en este formato son el Ignition Assault, el Structure Deck de los Shadol, el Special Edition del Ignition Assault y el Dual Overload. También tenemos el Magical Hero a pesar de que técnicamente fue entregado el formato pasado y también el Movie Pack Secret Edition, sin embargo este no tiene relevancia competitiva y precisamente por eso no lo estoy contando. Vamos a repasar todas las cartas de la lista en conjunto de unos cuantos pensamientos que he tenido al respecto y algunas consideraciones. Y la primera de las cartas que fue prohibida fue Orcus Hard Horror. Primero que nada, este fue un movimiento que sorprendió a muchísimos jugadores porque si bien todos teníamos la seguridad de que el Orcus tenía que ser golpeado, creíamos que el movimiento iba a ser algo muy similar a OCG, que simplemente golpeó esta carta bajándolo a dos. Incluso pensábamos en un golpe un poco más severo bajando esta misma a uno o simplemente atacando otra carta, por lo que el prohibir esta carta es algo muy sorpresivo. El Orcus de ninguna manera está muerto, solamente Cora tiene más problemas para poder dejar los mismos campos que nos tiene acostumbrados. Ya no tiene combos de una sola carta para poder dejar a Galatea, Dingirsu, Crescendo, Babel. Ahora simplemente va a tener que elegir uno de todos estos factores. Sin embargo, todavía hay cartas que son muy genéricas y que son muy potentes que le pueden ayudar a este propósito. Sean cartas Danger, cartas de Draw como por ejemplo Allure of Darkness, algunos motores que quizás no están completamente explorados como el Scrap. Entonces el Orcus precisamente está muy lejos de dejar de ser relevante. Lo que sí considero es que en este formato va a estar en mucho control o simplemente con una interrupción se va a poder paralizar la jugada. Sin embargo, y ya lo voy a mencionar en una nota casi acabando el video, creo que este va a ser mucho más importante para el siguiente formato, pero al menos para este creo que va a estar bajo control. La siguiente carta que se fue prohibida fue Thunder Dragon Colossus. Y había pensado hacer un video precisamente para esta misma carta porque creo que lo que le trajo al juego fue algo bastante dañino. Al no permitir que ningún deck se pudiera agregar sus mismas cartas, esto empezó a provocar que el diseño de las cartas o las cartas que se empezaban a utilizar en conjunto de estas estrategias tuvieran que invocar las cartas, enviarlas al cementerio y luego recuperarlas, traerlas directamente activadas, traerlas seteadas, lo que sea para poder jugar alrededor de Colossus. Y creo que esto afectó bastante el juego y lo aceleró muchísimo más. Afortunadamente esta carta se está yendo y se puede deber a muchísimos motivos. Se puede deber al tiempo que esta carta fue relevante, en que se puede poner muy fácil en prácticamente cualquier estrategia. Esto también se siente como un golpe adelantado a lo que nos tendría que haber llegado Abril. Por el motivo que sea, creo que esta carta se está yendo con una justa razón. Siendo honesto, creo que esta carta debió haber bajado a uno para que los Thunder Dragon todavía tuvieran un plan claro o simplemente empezaran a modificar poco a poco su estrategia para poder llegar a Abril. Pero este cambio simplemente nos está llegando un poco antes. Por la parte de la estrategia del Thunder Dragon, creo que todavía están bien. Todavía tienen Thunder Dragon Titán, que es una carta tremenda, a pesar de que muchos jugadores la olvidan. Todavía se pueden aliar con muchísimas cartas de tipo dragón, de tipo caos, como por ejemplo el Caos Dragon Levianir, el Darkest Diabolos. Todavía tienen acceso a muchísimas jugadas de Link. Entonces, me parece que el Thunder Dragon está muy lejos de estar muerto. Sin embargo, sí creo que le quitan lo más potente que tiene este deck, que era entorpecer las jugadas del oponente precisamente por no dejar buscar. Aún es muy pronto para poderlo decir, pero creo que el futuro de este deck es bastante incierto, al menos para este formato. Luego tenemos el golpe al Heavy Metal Force Electromite. Y este me parece que puede ser el golpe más sorpresivo y más gigantesco que tuvimos para esta misma lista. Primero, para la relevancia competitiva que han tenido los Pendulum durante prácticamente el último año, los últimos dos años, estos no se han ido de ninguna forma del juego competitivo. Sin embargo, no tienen ni la consistencia ni la potencia como para que se consideraran un problema. Esto se puede debatir considerando diferentes torneos, cuántos llegan a pasar, qué tan lejos puede llegar este deck, pero creo que en general era una estrategia que estaba en una muy buena posición. Me parece que este golpe se está generando simplemente por la parte de que Konami no quiere que simplemente volvamos a las estrategias que estábamos usando últimamente. Y esto tiene muchísimo sentido porque desde el último año, me parece que desde el Dark Nelstorm hasta el día de hoy, incluso con el Ignition Assault que va a ser lanzado en unos días, realmente no hemos tenido ningún deck relevante o no ha habido un deck que mucha gente quiera empezar a probar, precisamente porque los decks que ya teníamos previamente tienen mucha potencia, ya están probados y simplemente son opciones seguras. Me parece que el golpe Electrumite se genera más que nada por esa parte, porque no quiere que los jugadores se refugien en las estrategias que ya tenían previamente y si lo hacen, que no hayan sido tan competitivas. Esto es muy similar a lo que pasó con los True Draco y también lo voy a mencionar a fondo, sin embargo, el Pendulum va a estar muy lejos de estar muerto. Ya lo demostró Trif en unas cuantas horas después de la misma lista e incluso este mismo hizo tope en un regional, lo cual, considerando que lo hizo en el formato pasado, en el formato que ya acabó, es algo muy impresionante y solamente estoy esperando a ver cómo va a evolucionar el mismo deck y cómo se va a innovar. El Pendulum, desde su misma creación, ha empezado a modificar sus estrategias de juego y esto no va a ser la excepción. Simplemente creo que ahora son mucho más débiles, es mucho más fácil poder jugar contra estos mismos, pero si creen que vamos a ver lo último de los Pendulum, me parece que están muy equivocados. If the World Challenge Justiciar es otro de los movimientos que me parecen más sorpresivos. Me parece que es tan sorpresivo como el formato pasado que tuvimos a Agar Paint que se fue prohibido. Desde que esta carta fue anunciada, esta siempre ha estado envuelta en combos degenerados, en FTKs y simplemente en muchas jugadas que le pueden dar mucha ventaja que muchas veces es muy injusta al mismo jugador. Esta carta se ha llegado a comparar en muchísimas ocasiones con lo que hace Deng Long o lo que hizo Deng Long para este mismo juego y me parece que la misma similitud hace que este movimiento tenga mucha lógica. Habiendo mencionado a Deng Long, me parece que este movimiento nos está demostrando que Deng Long está mucho más lejos de volver de lo que creíamos. Precisamente por la existencia de la Justiciar, muchos jugadores pensaban que Deng Long podía volver porque es prácticamente lo mismo. Son monstruos de sincro genéricos de nivel 5, nos pueden generar ventaja. Por ejemplo, Deng Long nos da una negación pura y por la parte de la Justiciar nos puede dar extenderse. Entonces, el hecho de que estas dos cartas ya estén prohibidas, a mí me está indicando que estas cartas van a tardar mucho tiempo en salir. Golpear esta carta es incluso mucho más sorpresivo porque esta salió en el Dark Neo Storm. Y hasta el día de hoy no hemos tenido ni una reimpresión de estas mismas cartas. Ya sabemos que algunas cartas nos van a llegar para el Duel Overload, como por ejemplo, Cynet Mining, pero esto hubiera sido una carta muy interesante y muy atractiva precisamente para poder reimprimir en este producto. Y el hecho de que se estén deshaciendo de esta carta antes de siquiera una reimpresión, esto se siente como un golpe preventivo, como que esta carta ya estaba identificada como un problema y simplemente se está haciendo algo antes de que esta se vuelva muy, muy problemática para el formato. De manera extra, Live the World Key Master es un monstruo Link que fue entregado en el Link Rains Pack 3. Y ya que se nos van a entregar tantos monstruos Link nuevos para el Duel Overload, no sería extraño que esta carta también viniera aquí. Lo cual, si estamos eliminando a la justicia de esta misma ecuación, entonces es bastante lógico el golpe. Estas dos cartas tienen efectos que son muy similares, pero la justicia es mucho más genérica y en muchos aspectos es mucho más potente. Entonces, sea para poder impulsar la venta de este mismo suponiendo que vengan el Duel Overload o simplemente porque la justicia era una carta muy potente, me parece que esta carta se va con justas razones. Luego tenemos los movimientos de la Tempest Magician y de la Outer Entity Asatoti. Y estos dos movimientos prácticamente todos los jugadores ya lo habíamos mencionado. Por la parte de la Tempest Magician, hacía que existiera un FTK que de hecho era bastante viable, sobre todo para los péndulos. Y este tipo de cartas son tan viejas que muchas veces avanzando el juego, avanzando los años, poder utilizar estas de una mala manera se vuelve algo muy factible y simplemente creo que este golpe es muy bueno para que los FTKs por los péndulos cada vez sean menos comunes. Por la parte de la Outer Entity Asatot es prácticamente lo mismo. Esta carta tiene una interacción degenerada con el juego, la simple invocación de este monstruo es algo muy muy sencillo y después de esto no hay forma de poder utilizar efectos de monstruos. Sea para poder jugar el turno en paz o para poder desactivar prácticamente todo el campo del oponente, esta era una jugada tremenda y precisamente por eso es muy bueno que se hayan deshecho de esta. También hay que recordar que vamos a pasar a los cambios de regla y Asatot se quedaba estorbando en la zona de monstruo extra. Si podíamos utilizarlo con otro monstruo como un link entonces esto no generaba ningún problema pero en general estaba en control por esa parte. Pero pasando a las nuevas reglas esta podía colocarse en cualquier zona de monstruo principal y simplemente podíamos seguir utilizando nuestros monstruos de manera natural. Salamangreit Mirashtalio es el golpe que se le dio al Salamangreit y considerando las alternativas que se tenían me parece que este es el golpe más obvio. Salamangreit Mirashtalio era una carta tremenda. Esta nos permitía sacar cualquier monstruo Salamangreit desde nuestro deck no importa cuál era su nivel e incluso tenía un efecto que al ser utilizado como material de link para un monstruo Cybers este nos permitía tener un efecto tipo compulsorio. Esta es la parte que más le está doliendo al Salamangreit porque muchas veces los monstruos oponentes esos monstruos que necesitamos deshacernos de él porque son muy fuertes porque no les podemos pasar encima o por cualquier razón Mirashtalio era generalmente la forma en que queríamos hacer esto. Al estar quitando esta carta el Salamangreit se enfrenta al problema de que en general son monstruos muy pequeños o que simplemente tienen destrucción sea por batalla o por efectos lo cual no es ideal o simplemente hay muchas cartas en el juego actual que esto no les afecta en realidad. Me parece que este es el golpe más adecuado al Salamangreit. Muchos habían dicho que se moviera Spinny que se moviera Foxy los mismos monstruos Link sin embargo creo que este es el golpe más natural que se tenía que dar. Y si bien el Salamangreit no se ve muy prometedor para el siguiente formato hay que recordar que desde que este arquetipo fue lanzado no ha habido ni un set en el cual no se le esté dando soporte y teniendo en cuenta cómo se mueven las listas de OCG y TCG no sería difícil que OCG replicara este mismo movimiento que tuvimos en TCG y que simplemente aparezca algo para el Salamangreit en el futuro. Brilliant Fusion fue el siguiente golpe y este también es uno de los más extraños. Hay que recordar que Brilliant Fusion había sido golpeada previamente porque hacía que los Thunder Dragon tuvieran interacciones increíblemente potentes. Sin embargo esta carta estaba a uno y la única estrategia que lo podía utilizar de buena manera eran los mismos Gem Knight. Había algunas estrategias que se podían enfocar en buscar a esta pero se arriesgaban a que una interrupción los castigara mucho por lo que no era un problema en realidad. Hay muchos motivos por los cuales se puede estar yendo esta carta sea porque Konami tiene tolerancia cero a los FTK como lo está demostrando con la Tempest Magician y simplemente se están deshaciendo de esta carta de manera preventiva sea porque se va a lanzar algo en el futuro que de tener una Normal Summon de manera adicional se puede romper un formato y el último motivo es simplemente un movimiento adelantado para el siguiente formato y esto es muy parecido a lo que mencioné con el Outer Entity Asato. El Gem Knight que es el blanco más popular para la Brilliant Fusion este estaba utilizando la zona de Monstruo Extra pero con las nuevas reglas de juego esta se puede poner en prácticamente cualquier zona y luego vamos a poder hacer nuestras jugadas de manera natural. Cualquiera que sea el motivo creo que esta carta se está yendo con justa razón sin embargo no deja de ser algo muy sorpresivo. Y la última de las cartas prohibidas es Engage y me parece que este fue el golpe más severo que tuvimos para las estrategias meta. Había muchos jugadores que pedían que esta carta se fuera prohibida precisamente por su nivel de poder pero en general se esperaba que esta carta se golpeara 2 para que la consistencia no fuera tan alta para que se pensara 2 veces en usarse o incluso simplemente ponerla 1 para que esta solamente se pudiera utilizar en su deck. haya sido porque fue un año y medio prácticamente la mejor carta de cada uno de los formatos porque en cualquier estrategia que esta se podía poner la hacía mucho más potente e incluso le daba interacciones muy injustas. Cualquiera que haya sido el motivo me parece que este golpe es adecuado por la parte de que fue a esta carta pero me parece que es excesivo. Precisamente con este golpe que se está dando no se ve muy claramente cómo va a poder jugar el Sky Striker. Sin embargo me parece que este sería el tercer formato al hilo en que muchos jugadores estamos diciendo que por fin el Sky Striker va a morir que va a dejar de ser relevante y siempre encuentran una forma de poder seguir en el formato y entonces precisamente por esto solamente estoy esperando a ver qué es lo que pueda hacer el Sky Striker pero sin la mejor carta del deck ni siquiera tenerla a uno esto se va a ver muy difícil. Para las cartas que se van a uno primero tenemos a Danger Nessie y este movimiento también se siente muy extraño porque las cartas de Danger ya estaban en su punto más saludable. Los golpes a su Chinoco Jackalopines y a dos me parece que fueron muy adecuados e incluso había muchos jugadores que ya estaban empezando a abandonar estas mismas construcciones porque tienen un elemento de azar y muchas veces no se pueden arriesgar a esto mismo. Sea porque haya sido un movimiento preventivo o simplemente porque se consideraba que los Danger todavía tenían mucho poder este movimiento se siente adecuado pero se siente muy extraño. Taino Rester Pankratops es una carta que voy a hablar mucho más en conjunto de Mind Control y de Red Reboot pero me parece que esta carta se está yendo porque es increíble para el side deck. Esta carta tiene un método de invocación increíblemente sencillo. Casi todo el tiempo esta carta nos iba a hacer que el oponente perdiera un monstruo por fase de batalla y luego pudiéramos tributarlo para destruirle una magia o trampa o incluso que pudiéramos pasarle encima a dos de sus monstruos esta era una de las mejores cartas que teníamos de side deck. A pesar de su potencia y de su popularidad me parece que esta no estaba en todos los side decks del formato lo cual hace que este movimiento sea bastante extraño. Sin embargo hay que recordar que tenemos Lightning Storm que va a ser lanzado en el Ignition Assault y esta carta si bien es muy potente y si bien es muy buena en papel va a necesitar un poco de ayuda para que esta se vea mucho más atractiva y los golpes que ya mencioné a las cartas de side deck me parece que son precisamente la forma en que se quiere empujar la venta de esta misma. Servant of Endymion es otro golpe a péndulo que se siente bastante fuera de lugar. Servant of Endymion Into the Void Mythical Beasts Jackal King y Electromite son prácticamente cartas que están en prácticamente cualquier estrategia de péndulo pero el hecho de que hayan sido golpeadas sin resultados competitivos competentes es lo que hace que este movimiento se sienta muy extraño. Incluso esto es mucho más extraño porque esta carta está en los sobres de OTS que se están entregando actualmente y esto simplemente acompaña al punto de que Konami no quiere que empecemos a jugar las estrategias que teníamos previamente quiere que empecemos a voltear a ver los arquetipos nuevos que están lanzando estos días o simplemente los arquetipos que fueron lanzados durante el último año es decir desde Dark Neon Storm hasta hoy en día. True King Clitosa Gym de Disaster sale a 1 y tal y como lo demostró OCG que ya lleva más de un mes con Diagrama 1 esta carta no ha dado en realidad ningún problema. Vale la pena mencionar que TCG tienen mucha mejor posición a los dinosaurios y a los True King en general de lo que lo tiene OCG sin embargo el hecho de que estén liberando esta carta me parece que es el voto de confianza de que los dinosaurios no se van a salir de control a pesar de lo buena que es esta carta. Sobre el movimiento de esta carta yo esperaba verlo más para Abril con el lanzamiento del Eternity Code y en general a Konami no le gustan las cartas que se meten con la mano o con el Extra Deck lo cual hace que este movimiento sea muy particular. Sin embargo este movimiento no llega solo sino que también se está llevando Diagrama 1. Entonces si bien le están liberando una carta de increíble poder a los dinosaurios o simplemente a cualquier deck que se base en Atributo de Tierra con este mismo están perdiendo dos de sus mejores cartas. Los dinosaurios están ganando muchísimo poder con esta carta pero al mismo tiempo están perdiendo consistencia así que será muy interesante ver qué pueden hacer precisamente para este formato. Card of Demise es una carta que ha estado durante muchísimo tiempo en el Ojo del Huracán y dependiendo de cuál sea el formato en el que se estuvo jugando se pidió mucho tiempo que esta carta fuera golpeada. Durante el último formato fue utilizada por estrategias como Sky Striker True Draco True Draco Sky Striker cualquier versión de deck anti-meta y muchísimas estrategias más así que sea por la cantidad de decks que podían utilizar esta carta o sea como un golpe para que el Sky Striker no se pueda recuperar de ninguna forma esta carta acaba cayendo a uno. No me extrañaría que esta carta pueda ser liberada en el siguiente año sin embargo también hay que recordar que tenemos Pot of Extravagance que es una carta de Draw Power que es muy buena y que muy seguramente va a tener una reimpresión en el Duel Overload entonces sea porque Card of Demise era una carta muy potente que ya era una carta muy barata porque ya tiene tres reimpresiones en su haber el hecho de que se esté golpeando simplemente me está indicando que Konami quiere empujar la reimpresión del Pot of Extravagance que si bien hasta el día de hoy no tenemos una confirmación para el Duel Overload por muchos movimientos que voy a estar mencionando en el video me parece que es casi seguro decir que va a ser así. Dragonic Diagram es una carta que cae a uno y sea para poder castigar a True Draco para que los dinosaurios no se salgan de control o simplemente cualquier plan que tenga Konami tiene mucho sentido sin embargo creo que es algo bastante desafortunado y creo que es muy desafortunado porque pienso que esta es la carta que puede hacer que el True Draco sea una estrategia viable y no solamente por este punto sino que True Draco en conjunto de otras estrategias como Péndulos Necros Burning Abyss y muchas otras más prácticamente se consolidaron como estrategias en las cuales era muy seguro invertir porque Konami no les había hecho nada a pesar de que tienen golpes encima y son golpes de consideración estas estrategias se pueden adaptar a prácticamente cualquier juego competitivo y precisamente lo vimos con productos de reimpresiones el año pasado este movimiento me parece que daña producto pasado como por ejemplo Fist of the Gadgets que nos entregó reimpresión de cartas True Draco y también mucho de la confianza de muchos jugadores que muchas veces no se arriesgan a hacer la inversión en una estrategia porque tienen miedo que esta vaya a ser golpeada y el True Draco ya parecía terreno firme de ser una estrategia en la cual se podía invertir se podía tener una estrategia que era bastante barata en realidad porque me parece que no se tenían que gastar más de 100 dólares para poder tener una estrategia muy competitiva lo cual es algo que me parece que ningún otro deck del formato puede decir con esa tranquilidad entonces creo que esto es algo muy desafortunado entiendo que Konami no quiere que se estén jugando siempre los mismos decks pero me parece que no era el deck a golpear o no eran las formas de golpearlo el True Draco es en realidad un deck bastante peculiar porque prácticamente tiene dividida a toda la comunidad existen los jugadores que lo odian con pasión lo odian incluso sobre estrategias como Altergeist Subterror cualquier tipo de Antimeta y están los otros jugadores que quizás no les apasiona el estilo de juego del True Draco pero lo tienen desde hace mucho es la única estrategia competitiva que pueden costear y muchas otras cosas más entonces me parece que esta situación es muy peculiar a pesar de los golpes que se le están dando al True Draco de perder 2 Card of Demise y 2 Dragonic Diagram pensar que estamos viendo lo último de True Draco me parece que es un error por completo hay que recordar que prácticamente todas las cartas True Draco tienen 2 efectos y siempre y cuando se puedan aliar con Flood Gates lo cual yacen de manera muy natural y que simplemente puedan buscar otras formas de poder ganar como por ejemplo más Flood Gates tener otro tipo de Draw Power como Pot of Extravagance o simplemente empezar a utilizar otras cartas que por alguna razón empezaron a perder popularidad como por ejemplo Domain of the True Monarchs creo que el True Draco está muy lejos de morir a pesar de estos golpes tan increíbles Into the Void es una carta que muchos habíamos comentado que esta se podía ir golpeada en la lista y precisamente se está cumpliendo a pesar de que es una carta con unas restricciones mucho más altas e incluso el costo podría llegar a ser bastante alto cualquier estrategia que estaba utilizando esta simplemente la estaba viendo como Upstart Goblin y precisamente está teniendo el mismo tratamiento de esta creo que no vamos a ver que esta carta se vaya a mover de la lista a menos que veamos la creación de un arquetipo que necesita esta carta en específico Pot of Avaries es una carta que se especuló muchísimo sobre si debería devolver o no y como ya lo demostró UCG que esta de hecho tiene 3 copias de esta misma carta creo que esta carta no tiene ningún problema en volver a pesar de que el efecto de esta carta es increíble que nos permite regresar 5 monstruos de nuestro cementerio al deck y luego tomar 2 cartas a los jugadores en general no les gusta esta carta porque piensan que están utilizando el hecho de utilizar prácticamente todos los recursos de su deck para poder generar un campo invencible y luego con esta misma carta pueden excavar por hand traps por cartas de trampa o simplemente para poder regresar recursos y hacer esto mucho más potente pero hay muchos factores que hacen que Pot of Avaries no sea la carta que solía ser necesitamos 5 monstruos en el cementerio siquiera para poderla activar y muchas veces si se llega a frenar el combo si la mano no es la ideal los 5 monstruos en el cementerio va a ser algo muy problemático si por alguna razón llega a desaparecer alguno de esos monstruos que seleccionamos como con Code by the Grave Diddy Crow o algo que se le parezca entonces no vamos a poder activar el efecto esta diferencia esta diferencia de otras cartas que hemos tenido en el pasado a pesar de que es muy potente no se puede comparar a otras como por ejemplo Soul Charge que había muchísimos decks que se basaban en simplemente gastar todos los recursos para poder utilizar Soul Charge y prácticamente tener un campo invencible esta carta prácticamente es como tener un plan B y muchas veces esto se siente como planear para perder lo cual no es algo que queramos hacer en primer lugar y lo último y lo que me parece más importante es que esta carta nos está quitando monstruos del cementerio y por la forma en que ha evolucionado el juego durante los últimos años es mucho mejor tener ciertas cosas en el cementerio para que las podamos activar para que las podamos usar buscar, revivir lo que sea que vayan a necesitar a estar regresando esos mismos monstruos al deck luego estar robando dos cartas que si bien esos dos robos pueden ser muy muy buenos no dejan de ser un elemento de azar y es mucho más seguro tener esos mismos monstruos en el cementerio Seca Slide es otro golpe muy interesante y también bastante inesperado esta es la carta que nos permitía que siempre y cuando la construcción de nuestro deck se basara en no utilizar magias ni trampas entonces esta carta podía actuar como una especie de pot of grit lo cual era algo muy potente si sin embargo la condición en la que ponía los mismos decks me parecía que era algo muy muy buena y creo que no hemos tenido una carta tan interesante en mucho tiempo esta carta se podía considerar que era muy potente en estrategias como por ejemplo Burning Abyss Burning Abyss con Block Dragon Thunder Crusadia Thunder y cualquiera una de estas variaciones sin embargo no creo que haya sido el poder de estos mismos decks lo que orillara que esta carta fuera golpeada el golpe pienso que va mucho más orientado a por ejemplo el uso del pot of avarice que con esto prácticamente se pueden tener cuatro robos en un solo turno o simplemente porque esta carta esté estorbando para que el pot of extravagance sea vendido de mucha mejor forma que viéndolo de esta forma considerando que Dull Overload podría tener la reimpresión de esta misma entonces muchos de los golpes se sienten muy naturales en realidad y eso son todas las cartas para las limitadas para las semi limitadas primero tenemos a Dipsy Diva que sale a dos y este movimiento ya lo habíamos visto en OCG precisamente porque en el Eternity Code esta misma carta se convierte en un arquetipo yo esperaba que este movimiento se fuera a dar para la siguiente lista pero el hecho de que se esté entregando a esta creo que no va a ser ninguna diferencia Dull Guide from the Underworld también es otro movimiento que ya vimos en OCG y si bien la normal sumo en exitosa de esta carta puede acabar en combos increíbles esta misma se puede castigar de muchísimas formas entonces no creo que vaya a ser ninguna diferencia en realidad y por último tenemos Mind Control que este acompaña Red Reboot y Dino Rester Pancratops estos movimientos parece que están siguiendo la tendencia de OCG que cuando alguna carta siempre se está utilizando en los i decks o incluso en los main decks a tres copias entonces empiezan a dar golpes precisamente para que haya una gran variedad me parece que esta carta tiene bastante lógica desde el mundial que ganaron los Salamangreit haciendo que esta carta brillara muchísimo esta carta no ha dejado de ser importante y el golpe se siente algo incluso justo para las cartas que fueron liberadas primero tenemos al Dark Army Dragon este movimiento ya se estaba esperando desde hace mucho esta carta no tenía nada que hacer en la lista esta carta es mucho más un problema en la mano es decir si no tenemos los requerimientos en el cementerio se puede llegar a trabar entonces esta carta simplemente se siente muy natural que salga no dudo que alguna estrategia la pueda adecuar y que es una carta increíble pero no se puede comparar a la importancia que solía tener Lady Dibok es simplemente un movimiento para poder hacer a los Atiknister un arquetipo mucho más viable y mucho más interesante esta carta se había ido limitada previamente porque Salaman Great lo utilizaba a 3 y necesitaban una forma de poder impulsar las ventas del Sidenet Mining sin embargo con Mirage Talio golpeado y siendo esta carta que puede ser muy castigada con muchas hand traps creo que tiene mucho sentido que esta carta esté saliendo Muffing Yard número 2 es una carta que fue increíblemente potente y muy problemática cuando esta carta todavía estaba legal sin embargo hay que considerar que hay cartas en esta misma lista y unas cuantas que ya salieron o que van a salir muy pronto que ya no son lo que solían ser cartas como el Dark Army Dragon el Cyberstein el Tribe Infecting Varus son cartas que en sus formatos respectivos fueron muy problemáticas tenían muy buenas razones por las cuales estas se tenían que ir prohibidas pero para el juego que tenemos actualmente no están haciendo absolutamente nada y no van a ser ningún problema Muffing Yard es una carta que de hecho necesita activar como volteo lo cual lo hace incluso una carta mucho peor que las otras y precisamente por esto considero que esta carta por fin está saliendo solamente como una nota adicional va a ser entregado dentro de unas cuantas semanas el Structure Deck de los Shadol y este le da un poco más de potencia Performance Damage Juggler es otra de esas cartas que durante algún tiempo fue muy problemática pero para los estándares que tenemos hoy en día esta no va a ser absolutamente nada esta tiene un efecto que es muy potente en la fase de batalla pero la fase de batalla ya es algo que rara vez llega a ser algo problemático e incluso los mismos decks que dependen de esta misma llegan a ser considerados malos esta carta también coincide en que es muy utilizada en conjunto de muchas estrategias de Shadol y como ya lo mencioné para el punto anterior este movimiento simplemente tiene lógica Thrive Infecting Virus es una carta que desde hace muchos años se está pidiendo que por fin sea liberada y el hecho de que le estén moviendo desde las prohibidas a ser liberada por completo esto simplemente está demostrando que esta carta ya no tenía nada que hacer allí esta carta gasta la Normal Summon nos pide un costo y simplemente es como una especie de Dark Hole que si bien podríamos sacar beneficio de esto mismo realmente no va a ser ninguna diferencia Sky Striker Ace Kagari es una de las formas en que Konami está intentando hacer que el golpe a Engage no sea tan malo sin embargo esta carta no va a ser nada por la estrategia a pesar de que este en conjunto de Hayate prácticamente puede hacer que tengamos cualquier carta rápido en nuestra mano no creo que vaya a ser suficiente como para que el Sky Striker pueda sobrevivir a semejante golpe esta carta nos puede ayudar a que podamos utilizar cualquier carta hasta 5 veces en conjunto de Multiroll pero aún con esto no veo como el Sky Striker va a salir de ese golpe hay que recordar que también viene Rosé para el Ignition Assault y Sig para el Dual Overload pero incluso con estos elementos lo veo como algo muy difícil Book of Moon es otra de esas cartas que ya queríamos que saliera desde hace mucho y me llama la atención de que estando tan cerca del fin de la era Link por fin se esté liberando me parece que esta carta hubiera sido mucho más importante y por obviedad muchísimo más potente si nos lo hubieran entregado en la era Link porque había muchos decks que en ciertos combos podíamos haber paralizado al oponente con esto mismo sin embargo creo que es muy bueno que esta carta ya esté libre y pienso que esta carta va a ser un regreso triunfal que a pesar de que este es un menos uno es uno de los mejores menos unos que tenemos en el juego The Phantom Knights Rank of Magic Launch es una carta que se está pidiendo que vuelva desde que Rusty Vardish fue prohibido esta carta se volvió muy problemática porque le daba la opción a prácticamente cualquier deck de que pudiera invocar a Asatoth a Kali Yuga a True King of All Calamities y muchos otros monstruos más en el turno del oponente lo que prácticamente podía desactivar sus campos dejarlos sin efectos de monstruos y muchas interacciones muy injustas sin embargo con Rusty Vardish prohibido no hay una muy buena manera de poder buscar esto mismo y aunque las hubiera no son tan prácticas o no son tan consistentes como cuando teníamos esta misma carta entonces el hecho de que esta carta por fin esté volviendo me parece que es simplemente un pequeño regalo para todos los jugadores de Phantom Knights y si bien hay combos que ya están empezando a abusar de esta carta de nuevo no son consistentes o no se ve que sean tan consistentes como para poder considerarlo un problema Solemn Warning por fin es liberada por completo y con esto tenemos todas las cartas de Solemn Libres lo cual era algo que ya habíamos visto que había sucedido en OCG y que solamente era cuestión de tiempo para que esto mismo pasara a TCG a pesar de que en papel tener tantas cartas de Solemn sea algo increíblemente potente los pagos de los puntos de vida no son un chiste cada vez es más sencillo hacer muchísimo más daño de batalla entonces esta carta libre en conjunto de otras cartas de Solemn simplemente van a hacer que los side decks tengan mucha más variedad además de que esto hace que estrategias de control sean mucho más potentes y precisamente esto promueve la venta del mismo Lightning Storm Soul Drain es la última de las cartas que es liberada y me parece que esta es un tanto sorpresiva porque había otras cartas que muchos jugadores esperaban que se pudieran mover antes que esta misma cartas como Macrocosmos o Skill Drain que iban a obligar a que los mismos jugadores empezaran a utilizar magia y trampa para la destrucción de estas mismas esta carta fácilmente puede apagar cementerios y cartas removidas lo cual es algo muy potente sin embargo no creo que vaya a ser algo que vaya a definir el meta me parece que es una muy buena opción como una carta de side deck creo que si vamos a ver juego de esta misma pero va a depender muchísimo de los formatos y de como empiece a evolucionar el mismo meta sobre todo para este que no tenemos nada claro sobre todo los cambios que nos va a traer al meta esta lista tan gigantesca que se nos acaba de entregar me parece que lo primero y lo más obvio es que no hay una forma en que el juego competitivo no vaya a cambiar todo esto de los cuatro decks más competitivos que teníamos el formato pasado el Orcus me parece que es el que está en la situación más cómoda que si bien recibió este un golpe increíble en la forma de Harp Horror el hecho de que solamente le estén quitando como invocar al campo no es algo tan problemático en realidad porque todavía puede elegir qué enviar al cementerio lo que significa que todavía tiene acceso a prácticamente todas sus piezas de Nightmare e incluso unos monstruos de manera adicional como por ejemplo la World One o el Gizme Corochi Salamangreid prácticamente puede seguir jugando como si nada hubiera pasado pero ya expliqué un poco que Mirish Talio le va a causar muchos problemas por la parte de la consistencia un poco a pesar de tener Lady Divock de vuelta 3 y más que nada de poder enfrentarse a ciertos monstruos o poder pasar encima de ciertas amenazas Thunder Dragon me parece que pierde su atractivo más grande pero no dudo que se vaya a empezar a jugar como un motor o que simplemente se alíe con otro arquetipo y este pueda sobrevivir de formas muy simples por último Sky Striker es el que se ve que está en la peor situación a pesar de tener Kagari a 3 creo que esto no va a hacer ninguna diferencia y espero que este sea el final precisamente de la Sky Striker ahora vamos a hablar sobre algunos decks que llegaron a ser Top 32 el formato pasado que se quedaron en la burbuja o que simplemente tenían muy buenas posibilidades al formato pasado y los vamos a dividir en 3 grupos los primeros serán los decks que mejoraron sea porque hayan debilitado otros decks porque les liberaron cartas de manera directa o indirecta los decks que están perdiendo muchísimo con esta lista que es muy evidente que van a tener muchos problemas y por último los decks que me generan incertidumbre porque no estoy muy seguro cómo es que van a avanzar para el siguiente formato o no es tan claro primero vamos a hablar sobre los decks que mejoraron por soporte o porque golpearon otros decks y me parece que el primero tiene que ser el Altergeist uno de los grandes problemas que tenía el Altergeist es que el uso de Red Reboot y de Dino Rester Pankratox castiga muchísimo esta estrategia pero estas dos cartas están bajando a uno lo que prácticamente hace que esta estrategia se vuelva muy muy superior además este mismo está ganando dos copias de Solemn Warning que si bien esto no garantiza que las pueda utilizar o que siquiera las vayan a utilizar cualquier estrategia que se base en control y que tenga acceso a más cartas de Solemn esto simplemente se hace mucho más potente el único problema que tiene este deck es que es bastante débil a la activación de Lightning Storm pero eso prácticamente va a ser una característica que tengan muchos de los decks que voy a mencionar Warning Abyss me parece que es el deck más interesante de esta sección por diferentes aspectos primero que nada este está perdiendo dos o tres cartas en la forma de Danger Nessie y Secas Light luego está ganando una carta de vuelta en la forma de Tour Guide from the Underworld que es una carta tremenda para poder tener el hecho de estar perdiendo Secas Light hace que este mismo ya no tenga que solamente utilizar monstruos de efecto lo que abre la puerta a que pueda utilizar cartas de magia y cartas de trampa lo que podría ser que este deck incluso se vuelva mucho más potente lo siguiente es que Burning Abyss o Block Dragon Turbo o como sea que lo quieran llamar la versión que estén jugando este se puede adaptar a prácticamente todos los estilos de juego lo hemos visto durante muchísimos años me parece que este deck fue lanzado en 2014 2015 me parece entonces ya llevamos 5 o 6 años en los que prácticamente no se puede hablar del formato competitivo precisamente sin mencionar esta carta eso habla muy bien sobre la versatilidad que tiene este deck que se puede modificar a prácticamente cualquier formato y si bien hay algunos que precisamente por el side deck o simplemente por el funcionamiento de los mismos decks no puede brillar tanto el hecho de que cada formato sea considerado un peligro es algo muy bueno luego tenemos Cyber Dragon que este no está perdiendo piezas quizás ya no podamos ver la versión de Cyber Dragon Orcus precisamente por los golpes que se están dando pero como todavía estamos jugando bajo la era Link entonces todavía tienen esa gran ventaja de estar utilizando el Mega Fleet para poderse deshacer de los monstruos del oponente Gran Maju es otro de los decks que salen mucho mejor librados de esta lista si bien este deck siempre quiere ir segundo y está perdiendo cartas como Dino Rester Pankratops Red Reboot para poder asegurar sus jugadas Mind Control me parece que es mucho más lo que otros decks están perdiendo y prácticamente las cartas de poder que está utilizando este mismo deck están intactas por completo no necesita modificar su estrategia y va a ser un contendiente muy serio para este formato luego tenemos a los Hero que no recibieron ninguna clase de golpe y estos están haciendo mucho mejor gracias al Magical Hero si bien solamente se les está entregando un monstruo de Main y un monstruo de Extra Deck son pasos que en general se sentían muertos que simplemente eran como pasos adicionales y que ahora con estas cartas nuevas en la forma de Sunriser y Liquid Soldier ahora son jugadas mucho más potentes este deck puede jugar muy bien yendo primero y yendo segundo lo malo que tienen los Hero es que son increíblemente frágiles contra muchas interrupciones la destrucción masiva los destruye por completo y prácticamente no tienen formas de poder jugar contra Flood Gates como por ejemplo Der Cambión Liguana entonces esta estrategia es muy potente creo que vamos a ver muchos más de esta misma estrategia para este formato que va empezando pero no creo que vayan a ser tan importantes sin embargo precisamente por haber debilitado a los demás decks creo que vamos a ver muchos más de estos Infernoid es otro de esos decks que no está perdiendo piezas pero al estar debilitando a los otros decks del formato entonces este simplemente se hace mucho mejor por mera obviedad cada formato lo hemos estado viendo y Infernoid siempre logra estar llegando a los tops del YCL incluso se queda muy cerca de llegar a las mismas finales entonces es precisamente la misma lógica de muchos otros decks que estoy mencionando Magical Mosqueteer es otro de esos decks que no está perdiendo piezas no está ganando nada pero al hacer que el meta sea mucho más vulnerable entonces le abre la posibilidad a que este deck pueda ser muy importante Magnite Invoked de manera muy similar al Grand Maju puede que esté perdiendo piezas para poder ir segundo y poder romper los mismos campos pero esta estrategia no fue tocada de ninguna manera y es exactamente lo mismo mientras más débiles son los otros decks estos se vuelven simplemente más fuertes por obviedad Mermel es otro deck que no está recibiendo golpes e incluso está recibiendo de vuelta al Tribe Infecting Virus y dos copias de Dips y Diva y este deck en realidad creo que va a ser uno de los más interesantes porque es una estrategia que es muy potente cuando quiere ir segundo pero los decks de control se están perfilando para ser muy buenos en este formato va a ser muy interesante ver cómo intentan compensar esa diferencia de poder y en verdad creo que los decks de agua podrían empezar a ser muy relevantes este formato Necros es otra estrategia que no recibe golpes y no está ganando nada pero al hacer mucho más débiles los demás decks esta estrategia se va a hacer mucho más potente tienen cartas como Unicorn o Trishula que de poderse resolver son cartas muy difíciles de las cuales nos podamos recuperar no estoy muy seguro cuál va a ser el destino de este deck teniendo Lightning Storm en el formato pero estoy seguro que los Necros van a seguir siendo contendientes muy claros Spiral es uno de esos decks que todo mundo está esperando que vayan a ser la nueva cima del meta precisamente porque se está entregando Magician Souls yo mismo ya hice un video hablando sobre los Spiral y de qué tanta potencia ganan precisamente por esta carta y creo que va a ser un deck que vamos a ver mucho avanzando al siguiente formato el único problema que veo con el Spiral es que todavía tiene sus problemas fundamentales que todavía tiene que jugar muchas cartas de tipo Garnet y hay ciertas interrupciones que le duelen muchísimo al deck además uno de los movimientos que no esperábamos muchos fue precisamente que se prohibiera Engage que para ciertas construcciones esto significa perder desde 4 hasta 6 cartas lo que podría afectar un poco la consistencia de este deck pero aún con esto el Spiral va a ser un deck muy potente y va a ser uno de los mejores avanzando para este formato Subterror es en general la estrategia que más están esperando los jugadores que esté el nuevo rey del formato y hay muchísimos motivos para creer esto primero que nada los mejores decks del formato pasado están muy heridos y si bien todavía pueden competir si bien todavía tienen muchos elementos a su favor el Subterror no está recibiendo ninguna clase de golpe y esto lo va a ayudar muchísimo de manera adicional muchas de las cartas que podían golpear de manera severa esta estrategia están siendo golpeadas como por ejemplo Red Reboot que prácticamente lo dejaba sin jugar un turno o Dino Rester Pancatops que le podía generar un menos 2 entonces el estar eliminando esto ganar cartas de Solem y que los decks más competitivos sus principales enemigos estén siendo golpeados da como resultado que este tenga una muy buena posibilidad para el siguiente formato y creo que va a ser uno de los mejores decks no estoy completamente seguro si vaya a ser el mejor por mucho pero estoy seguro que va a ser de los mejores los Zombies son un deck o en general son un tipo que siempre han tenido un muy buen nivel de poder sin embargo sea por el side deck sea por consistencia o muchos otros factores no acaban de despegar y no acaban de llegar para el juego competitivo pero con los movimientos que se nos están dando sobre todo que están debilitando al meta que están recibiendo una carta tremenda en el Ignition Assault y no sabemos si para el futuro vayamos a tener mucho más soporte pienso que si hay un momento en el cual el zombie podría llegar a ser relevante es precisamente en este formato luego tenemos a los decks que empeoraron sea porque tuvieron golpes encima o simplemente porque vienen cartas que los van a afectar mucho primero tenemos a los Pendulum y esto me parece bastante obvio están perdiendo dos copias de Into the Void dos copias de Servant e incluso están perdiendo a su monstruo Link por excelencia que es Electrumite el deck está perdiendo la capacidad de poder acomodar sus escalas de poder generarse un menos uno y simplemente está perdiendo mucho control de qué es lo que va a querer hacer con la invocación de Pendulum a pesar de esto el deck todavía tiene un cierto nivel de poder que hay que respetar y que hay que aprender a jugar alrededor de este mismo pero no se va a poder comparar a lo que teníamos el formato pasado los trenes o cualquier deck que esté basado en los rangos 10 estos están perdiendo por la parte de que Red Reboot está cayendo a uno y esta era la carta por excelencia que les permitía poder hacer que sus jugadas que ya son bastante frágiles en realidad pudieran pasar de formas mucho más naturales a favor de estos cada vez que tenemos un formato de control cartas de destrucción masiva como por ejemplo Interrupted Kaiju Slumber Raiyeki Lightning Storm que va a ser lanzada dentro de unos días van a ser muy importantes para esta estrategia pero me parece que están perdiendo mucho más de lo que están ganando True Draco en conjunto de los Pendulum son los decks que más están debilitando precisamente con esta lista están perdiendo dos diagramas y dos Demise que son dos cartas que son de consistencia increíble y dos cartas que le permitían poder regresar al juego no importa en qué situación se encontrara va a ser muy interesante ver cómo van a evolucionar los decks de True Draco avanzando para este formato no dudo que simplemente empiecen a utilizar otras cartas de poder otras cartas de Fruit Gate y de no ser así tampoco sería difícil que con tremendos golpes encima entonces Konami empiece a liberar otras cartas como por ejemplo Dynamite o True King's Return y el último de estos es el World Chalice o el World Legacy como lo quieran llamar este está perdiendo una copia de Danger Nessie y la Justiciar que es prácticamente la pieza central de todo su juego al estar perdiendo a la Justiciar entonces prácticamente tienen que deshacerse de todos los combos que ya tenían y empezar desde cero lo cual al ser un deck de combo tienen muchísimas posibilidades de poder jugar de poder crear nuevas jugadas pero si la Justiciar dolió en ciertas estrategias que solamente lo utilizaban como un extender o simplemente como un paso intermedio imaginen lo que significa para esta estrategia que es prácticamente la columna vertebral del arquetipo aún con estas pérdidas cartas como Pot of Avaris y la posible llegada de su link en el Dual Overload creo que vamos a poder ver que este deck va a evolucionar y no creo que hayamos visto lo último de este deck pero por ahora los golpes que tiene encima lo que acaba perdiendo es mucho más de lo que podría estar ganando y por último tenemos a los decks que no estoy muy seguro que vaya a suceder no está muy claro si están ganando si están perdiendo o que simplemente tengo incertidumbre precisamente de estos y los primeros son los dinosaurios los dinosaurios como ya lo expliqué brevemente están en una situación bastante peculiar Litosajima es una de las cartas más potentes a las cuales tienen acceso pero el diagrama era una forma de tener muchísima consistencia incluso el diagrama es una forma de poder buscar al mismo Litosajima entonces prácticamente están entregando consistencia para poder estar ganando un poco de poder los jugadores de dinosaurio están prácticamente divididos hay algunos que están muy contentos porque con esto el deck prácticamente va a explotar la posibilidad de poder dejar BFD de manera mucho más consistente o simplemente volver al estilo de juego de los dinosaurios cuando estos mismos fueron lanzados es decir cuando se entregó el mismo Structure Deck es algo de consideración pero también están los otros jugadores que al estar perdiendo diagrama entonces pierden consistencia no hay formas tan viables de poder destruir sus mismas cartas y esto podría significar que muchas manos se van a empezar a trabar mucho más y precisamente por eso estoy mencionando aquí a los dinosaurios porque no estoy seguro si esto es algo muy bueno o muy malo para el siguiente formato me parece que es bastante claro pero para este va a ser algo muy interesante de ver el Dragon Link los Rockets Safer Turbo o lo que sea que esté utilizando dragones también está en una situación bastante peculiar porque están perdiendo la justicia la cual era una pieza increíble de combo y que les podía dar muchísima ventaja sin embargo todavía hay muchísimas formas en las cuales pueden hacer sus combos de manera natural incluso sin esta carta todavía tienen acceso a War Dragon hay muchas cartas de tipo dragón que son increíblemente potentes y que vamos a poder utilizar entonces no estoy completamente seguro sobre el futuro de este creo que el hecho de que estén debilitando a los demás decks del formato va a ser algo muy bueno para este mismo pero no sé si la pérdida de la justicia o si simplemente las cartas que vamos a tener en general vayan a ser suficientes para que este deck pueda ser algo relevante Luna Light en cualquiera de sus versiones está perdiendo a la Outer Entity a Satote y si bien esto no es un golpe menor todavía tienen una capacidad increíble para poder invocar monstruos de manera especial al campo se pueden concentrar en sacar monstruos de rango 4 se pueden concentrar en ir a jugadas de Link y precisamente si este motor si este deck ha sido tan importante desde prácticamente inicios del año pasado pienso que no hay motivos suficientes para creer que no vamos a ver mucho más Luna Light para este año quizás no vaya a ser de la mano de los Orcus quizás vayan a aparecer en solitario quizás aparezcan en un híbrido como con los Shadow o algo que no hemos visto aún pero creo que todavía vamos a ver mucho más de los Luna Light pero precisamente por eso los estoy mencionando aquí porque no me parece que sea tan claro su destino y por último tenemos a los Orcus que como ya lo mencioné están en un punto muy peculiar porque creo que fueron heridos de gravedad todavía pueden hacer sus combos todavía es un deck del cual hay que tener mucho cuidado con una sola carta se pueden recuperar es muy difícil pasarles encima y prácticamente todas las características que tiene el Orcus pero creo que este formato se van a mantener bajo control no creo que vaya a ser el mejor deck del formato y si lo es voy a estar muy sorprendido pero esto es simplemente teniendo en consideración que le falta el soporte del Eternity Code y eso prácticamente cubre todo sobre los decks competitivos ahora tengo algunos cuantos pensamientos y notas adicionales que han surgido los últimos días y primero quisiera hablar un poco más sobre los péndulos primero que nada los tres golpes que están recibiendo son de gravedad estar prohibiendo Electromite y bajar a Servant y a Into the Void a uno son golpes que hieren muchísimo la consistencia pero habiendo dicho esto cualquier estrategia que utilizara monstruos de péndulos sea como su estrategia principal o como un motor todas esas estrategias su único objetivo era pasar a Electromite para poder acomodarse la escala tener control sobre lo que se iba a hacer y muchas otras cosas más y precisamente que todas las estrategias de péndulo prácticamente se convirtieran en Turbo Electromite para luego empezar a ejecutar un plan diferente creo que hacía que la estrategia de péndulo ya estuviera estancado durante mucho tiempo estos golpes de nuevo me parece que son muy sorpresivos pero ya lo vimos cuando tuvimos al deck de Pepe que evolucionó ya lo vimos cuando tuvimos a Electromite en conjunto de Astrograph y muchos más el deck simplemente ha evolucionado y ha evolucionado ya lo demostró Trif que prácticamente con los golpes encima 24 horas después logró hacer un top de regional y esto es solamente un jugador y 24 horas para poder idear un nuevo estilo de juego las cartas de péndulo son muy flexibles son muchísimas son muchos los motores los arquetipos los planes formas de jugar primero formas de jugar segundo el deck de péndulo simplemente va a evolucionar y no dudo que todavía vaya a ser increíblemente competente para el siguiente formato además el hecho de que Konami esté eliminando a Electromite no me parece que sea simplemente odio a los péndulos como muchos jugadores han clamado como mucho y como ya lo mencioné esto simplemente debe ser para que los jugadores empiecen a utilizar otras estrategias que compren nuevo producto que le echen un vistazo a otras estrategias que fueron lanzadas el último año pero no me extrañaría que Electromite pueda volver incluso si Electromite es prohibido en OCG lo único que va a provocar es que cada arquetipo de los péndulos ahora vaya a tener un link propio lo cual a la larga creo que sería mucho mucho mejor tener un link para los My Spectre para los Signite para los Performapal para los Odice entonces creo que esto solamente puede acabar en cosas buenas de nuevo no justifico la acción no creo que haya sido algo justo pero las repercusiones que va a tener sea que vaya a volver Electromite o no para la evolución para la innovación de lo que es la estrategia de péndulo creo que esto va a ser para bien lo siguiente es que me parece una pena que Harpys Fair Duster no haya sido liberado en esta lista y esto es más que nada porque no creo que tengamos una ventana clara para que esta carta sea liberada hasta por lo menos las megalatas del 2021 Harpys Fair Duster lo había comentado en muchísimos videos que era una forma en que los jugadores podían tener acceso a destrucción masiva de magia y trampa sin tener que estar gastando tanto en el Lightning Storm incluso teniendo Harpys Fair Duster de manera legal me parece que Lightning Storm sigue siendo muy superior porque esta también es un Raigeki en la misma carta está a tres copias y muchas otras cosas más entonces para mí no hacía mucha diferencia que hubieran liberado Harpys Fair Duster pero el hecho de que esta carta siga prohibida que ya vayamos a tener Lightning Storm impresa en el Ignition Assault entonces esto simplemente empieza la era en el que vamos a esperar por reimpresiones de esta misma carta y Harpys Fair Duster va a acabar siendo liberada posiblemente hasta la última lista de 2021 que es cuando en la megalata tendría que estar saliendo el Lightning Storm todo esto son obviamente conjeturas de mi parte pero me parece que se pierde una gran oportunidad de haber puesto esta carta en el Structure Deck de Shadow con esto hacer que este producto sea mucho más atractivo para cualquier en general y que los jugadores que están jugando en un presupuesto mucho más reducido saben que tienen la posibilidad de poder jugar esta carta es decir que tienen una forma de poder destruir magias y trampas sin tener que estar gastando en los mismos Lightning Storm me parece que la lista hace un trabajo increíble empujando una reimpresión de Pot of Extravagance y promoviendo Lightning Storm si ustedes le echan un vistazo a los decks que acabo de mencionar de cuáles considero que van a ser los más potentes los decks de control y los decks que son muy vulnerables a la destrucción masiva son los que se están perfilando para ser los mejores decks de este formato y precisamente por eso Lightning Storm va a ser una carta mucho más atractiva para este mismo y Pot of Extravagance al ser necesaria para prácticamente todas las estrategias que recibieron un golpe sea de manera directa o indirecta entonces esto simplemente prepara el terreno para que se anuncie con bombo y platillo que la Pot of Extravagance va a tener su reimpresión en el Duel Overload en caso de que no sea así voy a estar muy sorprendido pero entonces prácticamente nos aseguraría que la vamos a tener para el Battles of Legends a pesar de lo increíble y lo generosa que es esta lista creo que todavía quedaron a deber algunos movimientos en general por ejemplo los movimientos de Dark Armaged Dragon del Tribe Infected Virus y del Morphing Yard son muy agradecidos pero sabemos que estos no van a tener ninguna relevancia para el meta me hubiera gustado ver algunos movimientos para algunos decks como por ejemplo que liberaran alguna carta Spiral que movieran a Hero Leaves o algo similar que le dieran alguna de las estrategias que va a ser meta alguna de las estrategias que se está perfilando para hacer muy buen este formato un poco más de armas para poder pelear de la misma manera creo que pudieron haber liberado una o dos cartas genéricas precisamente para dar soporte cartas como por ejemplo Reasoning One for One Emergence y Teleport y esto solamente mencionando algunas creo que se pudieron haber dado estos movimientos para que otras estrategias que no están en el radar de prácticamente nadie se hubieran podido hacer mucho más fuertes quizás no para poder competir contra los mismos decks más potentes del formato pero sí para que hubiera un poco más de variedad este formato que estamos a punto de empezar pinta para ser mucho más lento que el anterior y este mismo es mucho más lento que el anterior lo cual significa que los juegos no se van a decidir en simplemente dos turnos abre la posibilidad a que empecemos a utilizar cartas de trampa lo cual me da muchísimo gusto porque el juego ya estaba muy acelerado y prácticamente las cartas de trampa ya eran inútiles precisamente por la velocidad que estoy esperando para este formato creo que las estrategias de control van a ser los decks más potentes que vayamos a tener y precisamente esto va a moldear el meta y las cartas de side deck que vamos a ver estoy esperando que cartas como My Body As A Shield Waking The Dragon Starlight Road cartas diferentes de virus y muchas otras más se vayan a ser mucho más populares precisamente por los productos por las cartas que nos van a llegar y simplemente por la misma velocidad del juego todavía es muy pronto decirlo no tenemos ningún torneo importante hasta me parece que dentro de tres semanas pero todo esto es lo que estoy esperando ver lo siguiente es que si por alguna razón ustedes no estaban jugando en el formato de Duelist Alliance de los Dragon Ruler o algo que se le parezca entonces esta lista simplemente se siente como una exageración pero cada vez que vamos a tener un cambio en el juego se dan este tipo de listas que prácticamente eliminan todos los decks competitivos incluso si muchos no tenían mucho que hacer y hace espacio para las nuevas estrategias debo de reconocer que muchos de estos movimientos los estaba esperando más orientados o más cercanos para la lista de abril sin embargo tiene mucha lógica que se quieran repartir los movimientos tanto para la salud del formato como para que la siguiente lista sea mucho más pequeña también para este punto hay que recordar que las listas tienen dos objetivos principales lo primero es eliminar interacciones degeneradas esto es más que nada FTKs o cosas que dañen mucho la salud del juego y poder impulsar producto nuevo y me parece que este está siendo un gran trabajo como ya lo había mencionado las estrategias de control son las que me parece que van a ser las más fructíferas de este formato estrategias como Subterror Altergeist Paleozoic Traptrix prácticamente todo lo que tenga acceso a trampas se hace mucho mejor no solamente por la velocidad sino porque se están eliminando dos Red Reboot y dos Dino Rester Pancratops a pesar de que va a existir Lightning Storm esta carta va a ser muy cara y esto simplemente va a promover las ventas del Ignition Assault lo cual por la forma en que veo la lista me parece que Konami hace un gran trabajo y creo que si va a funcionar su estrategia otro aspecto es que esta es la segunda lista Lilo en la que estamos viendo que una carta pasa de las prohibidas a estar liberada por completo esto es un aspecto que me está gustando mucho porque hay muchas veces que hay cartas en la lista que todos sabemos que no son problemáticas pero que por alguna razón todavía están atrapadas allí y precisamente el hecho de que se muevan en la lista de esta forma me da mucho gusto porque generalmente estas se pasaban de prohibidas a uno de uno a dos y de dos por fin son liberadas pero el hecho de que las estén liberando por completo de un momento a otro simplemente demuestra que Konami también está consciente de que estas no tienen nada que hacer allí otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que tengan mesura cuando estén buscando las cartas que previamente estaban prohibidas los ejemplos de esto son la Pot of Avaris y el True King Litosajin de Disaster por la parte de Pot of Avaris es una carta que prácticamente puede entrar en cualquier estrategia y debido al tiempo que esta carta estuvo prohibida entonces es una carta que muchos jugadores no tienen precisamente por este factor hay mucha gente que está saltando a comprar estas copias pero las está comprando por precios excesivos y sería muy recomendable que si ustedes no tienen esta carta esperen un poco sea para que los precios de estas mismas bajen o simplemente para que se anuncie reimpresión de esta no hay forma en que una carta que haya estado con este tratamiento Konami no la esté considerando y no la tenga ya planeada para reimprimir Pot of Avaris apareció en el Structure Deck de Shadow en Japón y no me sorprendería que vaya a aparecer precisamente para el nuestro en caso de que no sea así todavía tenemos el Dual Overload que es un set que tiene 50 reimpresiones y que fácilmente esta podría entrar allí si no es así todavía tenemos un sobre de OTS o lo que sea que se pueda convertir el OTS porque creo que ya vamos para el número 13 tenemos el Battles of Legend en fin tenemos muchas ventanas en las cuales esta carta se puede reimprimir por la parte de Litosa Jim es una carta mucho más reciente y si bien para esta no hay una forma en que podamos garantizar que va a tener una reimpresión sin embargo la forma de aproximarse a esta prácticamente es lo mismo al Pot of Avaris denle una o dos semanas para que el precio se pueda estabilizar y si van a tener que comprarla más cara a cuando esta misma estaba prohibida pero no se puede comparar al precio de esta misma cuando es liberada inmediatamente uno de los grandes atractivos que creo que tiene este formato es que se están golpeando de manera tan severa los decks más competitivos que a pesar de que no haya mencionado su deck en los decks que pienso que van a tener más relevancia esto no significa que el deck no se esté haciendo mucho mejor no importa si están utilizando Spiral Subterror Battling Boxer Ice Barrier no importa en realidad como todos los decks competitivos fueron golpeados precisamente estrategias más lentas tienen una mucho mejor posibilidad y creo que es algo que mucha gente va a disfrutar de este formato otro aspecto a mencionar es que este es un formato pasadero y esto suele suceder cuando tenemos una lista que ha golpeado de manera severa uno o varios decks competitivos la última vez que tuvimos esto fue precisamente con los True Draco y los Pendulum cuando perdieron a Masterpiece cuando perdieron Astrograph el formato que siguió realmente no había nada claro que fuera a ser el mejor deck del formato Konami no estaba empujando producto de manera agresiva como lo suelo hacer en otras ocasiones los golpes prácticamente dejan al aire que puede suceder entonces me parece que es claramente uno de estos formatos en el cual estamos lo cual es algo muy bueno porque cualquier cosa podría llegar a ser top lo había mencionado en prácticamente los últimos dos formatos el formato es diverso el formato es muy saludable pero el hecho de que se estén golpeando de esta manera los decks más competitivos hace que la diversidad todavía sea mucho mayor entonces creo que este va a ser uno de los formatos más interesantes y el hecho de que no haya una estrategia que se vea claramente que Konami quiere que juguemos me parece que le va a dar mucha salud al juego incluso de no ser así este formato también va a ser muy pequeño tenemos la garantía de que la lista nos tiene que llegar prácticamente el primero de abril porque coincide con el lanzamiento del Duel Overload coincide con los cambios que se le van a hacer al juego entonces son solamente dos meses dos meses y unas cuantas semanas por lo que este es un formato muy pequeño e incluso si aparece una estrategia que se sale de control esto solamente significa que ya tenemos el tiempo contado y que eventualmente vamos a tener otro cambio si con la lista que se nos fue entregada se sienten muy desanimados porque golpearon su única estrategia porque el deck que estaban armando fue golpeado de manera prematura o fue golpeado de manera muy severa o cualquier aspecto que se le parezca tómense unos cuantos días empiecen a buscar como otros jugadores han tomado el golpe que cartas de motor que cartas de tech que otros arquetipos están utilizando en conjunto de sus estrategias para poder mitigar estos golpes si tienen alguna estrategia almacenada que por alguna razón no le hayan dado mucha importancia me parece que este es un muy buen formato para probarlo y me parece que también es importante recordar que estos son los últimos dos meses y medio en los cuales estamos jugando bajo la era link a partir de abril los links van a ser opcionales va a haber muchos decks que los van a abandonar por completo va a haber muchos decks que tengan que estar obligados a jugar estos mismos pero este mismo cambio y esta misma diversidad va a ser un cambio por completo así que también si tienen una estrategia que se basa en monstruos de link que quiera hacer el extra link o prácticamente cualquier plan que tenga que ver con el uso de los links me parece que es muy buen formato para poderle poner atención si a pesar de todo esto siguen desanimados entonces se pueden empezar a concentrar en lo que va a ser el juego desde abril en adelante es decir saltarse los links y empezar a probar el Master Rule 5 o el Master Rule 2020 que es un juego completamente diferente muchas veces no lo parece porque simplemente es tener mucha más libertad pero precisamente esa libertad hace que los combos sean muy diferentes que los árboles de tomas de decisiones sean mucho más amplios y en general es un juego mucho más entretenido si por alguna razón ustedes quieren abandonar este formato ya se pueden empezar a concentrar en ese mismo pongan atención sobre lo que está haciendo OCG para el futuro esto sea por los sets que les están llegando que alguna de sus estrategias está haciendo top allá pero es a raíz de utilizar un motor de una tech de una carta nueva me parece que esto es simplemente como un consejo en general que siempre es muy bueno estar volteando a ver a OCG porque estos precisamente están tres meses adelantados a nosotros y nos pueden dar una muy buena idea de cómo se va a mirar el juego a pesar de que nuestra lista es mucho más agresiva y prácticamente se siente adelantada a lo que ellos tuvieron no sería raro que los movimientos que tuvimos aquí se vayan a replicar en OCG precisamente porque lidian con muchos problemas entonces sería muy bueno que pusieran atención a todo esto incluso ya tenemos conocimiento de muchos decks que se van a ser mucho más potentes con el cambio de reglas y con el lanzamiento de Eternity Code estrategias como por ejemplo el ABC con el Union Driver estrategias como Dinosaurios con el Jewel Beast estrategias como Madolche con su Magi Trampa que son lanzados Altergeist de la mano de Pukeri e incluso los Megknight y o los Orcus de la mano de Girsu entonces si bien este formato me parece que es muy interesante todavía tienen que estar cuidando qué va a suceder en el siguiente y si por alguna razón ustedes perdieron interés en este formato se pueden empezar a preparar ya para el siguiente y cuando lleguemos a Abril ya van a estar listos ya van a tener motores ya van a tener cartas tech en general ya van a tener todo listo para poder jugar por último estoy muy contento con lo que nos trajo esta lista hubo movimientos que me parecieron increíblemente sorpresivos movimientos que me parecieron muy severos y algunos movimientos que me alegró mucho ver porque creo que le van a traer mucha salud al juego además no tenemos idea de qué es lo que vaya a suceder este formato lo cual es muy refrescante porque precisamente por la existencia de OCG cómo se empujan los productos cómo se manejan las listas es muy raro que tengamos incertidumbre sobre qué va a suceder en un formato y precisamente que esté sucediendo esto en este me parece que es algo muy bueno esto en conjunto de varios golpes severos que recibieron muchas estrategias simplemente van a obligar a los decks a que tengan que evolucionar o morir y es muy raro que un deck llegue a morir hoy en día precisamente con tantos motores y con tanta diversidad que tenemos en el juego lo más lamentable lo que no me gustó de esta lista es prácticamente que todos los jugadores de Péndulo y de True Draco por ahora se sienten un tanto desanimados o no es muy claro de qué es lo que van a poder hacer el siguiente formato y me parece que estos decks también coinciden en que son muchos que muchos jugadores se consiguieron precisamente porque eran apuestas seguras porque ya tenían muchos años siendo relevantes y no había señales de que Konami los fuera a golpear esto daña mucho la confianza de muchos jugadores que se hicieron de su primer deck competitivo o que simplemente querían tener un plan B pero al final acaba así siendo el juego es algo lamentable es algo que muchos jugadores no saben pero que me parece que es algo inherente al juego es algo mucho más natural para los jugadores que ya llevamos muchos años con esto mismo pero específicamente para lo que tuvimos en esta lista creo que se pudo haber hecho de mucha mejor manera habiendo dicho esto este formato se ve muy prometedor vamos a tener mucha diversidad el primer evento importante lo tenemos dentro de 3 semanas y estoy muy emocionado y esperando cuáles van a ser los mejores decks del formato cuál va a ser el nuevo side deck cómo pueden algunos jugadores salvar estrategias que muchos estamos dando por muertas y todas las cosas que siempre nos está trayendo un nuevo formato tenemos en el horizonte el lanzamiento del dual overload y este en conjunto de los cambios de regla y una nueva lista a pesar de que eso ya va a ser para el siguiente formato me parece por mucho que este va a ser el año más interesante que hayamos visto en la historia de este juego pero bueno eso es todo lo que tengo para este vídeo déjenme en los comentarios qué les pareció esta lista les gustó no les gustó qué faltó y sobre todo qué esperan que veamos para este formato sea por la parte de side deck sea por joyas que ningún jugador está volteando a ver o simplemente para los decks más competitivos del formato si llegaron hasta aquí dejen me gusta suscríbanse activen la campanita para saber cuando subo nuevos vídeos y nos vemos en la siguiente y nos vemos en la siguiente y nos vemos en la siguiente